Levántate de esa cama. Tú me has enseñado a ser una leona. Pichurri. Piérdete. Es que está... Está... Salta en una cala de agua cristalina. Ahí va, que me caigo. Come delicias que nunca pensaste que ibas a probar. Está buenísima. Aprende a tocar el Han un verano en Tailandia. Y cuando vuelvas descubre algo que te sorprenderá. ¡Hombre! El mejor lugar del mundo es el lugar donde naciste. Por el acento, ¿ya sé que eres gallega? No, pues no soy gallega, hija. Soy estermiña. Y celebra la vuelta con amigos en una fiesta increíble en un garito con croquetas y birra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y esa noche... Conoce al amor de tu vida. ¿Te gusta esto? Te quiero, cariño. No hay nada más grande. Es un programa de tele, tío, pero es que la gente no lo puede entender.